El cuarto ciclo de filosofía aquí y ahora. América Latina, filosofía y colonialismo. La tarea actual es pensarnos a nosotros mismos en búsqueda de nuestra propia libertad. José Pablo Feynman, en busca del pensamiento latinoamericano. Filosofía aquí y ahora. Nueva temporada. Los jueves a las 20.30. Solo por encuentro. Los jueves a las 20.30. Los jueves a las 20.30.